¿Necesitas un generador seguro y confiable para tu hogar o negocio? Visita nuestra plataforma digital Evans y encuentra la mejor tecnología en generadores. Nuestro generador portátil inverter asegurará la mejor calidad de energía. Además de un alto ahorro, es fácil de transportar ya que cuenta con un tamaño ligero y compacto. Gracias a la tecnología inverter, lo hace el generador indicado para el uso en electrodomésticos sensibles y computadoras, utilizado para casas de campo o actividades al aire libre. Generador portátil inverter. Energía para...